Música Todavía no llegó el invierno y las motos que viajan lejos, que viajan mucho, así como los eventos Harley Davidson están en stand-by, están hibernando. Por esto del clima, ¿no? Sin embargo, la actividad jarlera se retoma el último fin de semana de julio 26 y 27 con el encuentro que organiza el Harley Club Paraguay, capítulo Saltos del Guairá. Las instrucciones están abiertas, ya está todo bastante organizado y el que esté interesado en ir simplemente tiene que tomar contacto con Carlos Sarkis, que es uno de los anfitriones, en el 595-981-337833, teléfono de Paraguay por supuesto. Una semana más tarde, la actividad se traslada al norte argentino, porque entre el 1 y el 4 de agosto se va a realizar la tercera versión del HD Jujuy, que organiza Martín Farfán. Cualquier consulta, hágala directamente con él en el 549-388-4737-367. Y la actividad de eventos de agosto termina también en Jujuy. ¿Por qué? Porque entre el 22 y el 25 se va a realizar la primera versión de el Encuentro de la Hermandad HD Internacional, que tiene como anfitrión a nuestro amigo César Morales. Las inscripciones ya están abiertas, cuesta 320 dólares por persona y dentro de las cosas que se ha organizado está Tilcar, Salinas Grandes, Humahuaca, el Cerro de los Catorce Colores. Todo eso es parte de la propuesta jarlera, pero con estilo jujeño. Y en septiembre, miren cómo pasa el tiempo, se va a realizar la séptima versión del Encuentro Grupo Harley-Davidson Córdoba. Va a ser entre el 19 y el 22 de ese mes. Y como siempre, en la Villa Carlos Paz, a orilla del lago San Rony. De septiembre saltamos a noviembre, porque el sucio y desprolijo, el Encuentro de San Luis, adelantó la fecha para el fin de semana que va entre el 14 y el 17 de noviembre. Todavía no están abiertas las inscripciones, todavía no están los precios, pero se los vamos contando de todas maneras para que vayan agendando esa fecha. Entre el 14 y el 17 de noviembre. Y como siempre, el año jarlero termina en Punta del Este. Allí se va a realizar una versión más de el Encuentro Internacional de esa ciudad. Este año va a ser entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas. Los precios ya están colocados, incluso con una promoción hasta el 31 de julio. Cualquier consulta la hacen a hd.gmail o bien al celular 598-9963-1721. Bueno, y a medida que se vayan sumando o que se vayan confirmando con fechas otros eventos, por supuesto, los vamos a ir agregando a esto que llamamos la Agenda Harley-Davidson 2024, segundo semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!